Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su casa, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez. La bienvenida a los medios de comunicación y a las y los integrantes de organizaciones y de fundaciones que hoy nos acompañan. Como ustedes saben, hace dos días, el 30 de junio, se ha conmemorado el primer año de aniversario de lo que hoy conocemos como la masacre de Tlatlaya. El 30 de junio del año pasado hubo un claro contubernio entre las autoridades militares y el gobierno del Estado de México para ocultar, evidentemente, lo que hoy sabemos que fue una masacre. Indudablemente fue a consecuencia del valor y del compromiso por luchar por la justicia a causa de la muerte de su hija, que la que ustedes han conocido públicamente como la testigo Julia, alzó su voz y denunció la realidad de lo sucedido. Gracias a esa voz, a ese compromiso, es que hoy podemos estar acá y podemos hablar de lo que las autoridades mencionaron como un enfrentamiento. Hoy podemos decir que además de un enfrentamiento, hubo una masacre, hubo un conjunto de ejecuciones extrajudiciales. Por primera vez, frente a ustedes y frente al público, nos acompaña una de las víctimas sobrevivientes de Tlatlaya, la testigo Julia, que hoy se ve en la imperiosa necesidad de salir de nuevo a alzar la voz en frente de ustedes, porque justo a causa de acciones irresponsables por parte de autoridades del gobierno federal, su vida y su integridad de nuevo están en riesgo. Quiero presentarles a doña Clara Gómez González, que está a mi derecha y que hoy nos acompaña. La víctima y la testigo Julia es doña Clara Gómez González, quien, repito, tuvo el valor y gracias a su testimonio por más de seis horas en la PGR, se pudieron constituir las primeras acusaciones en contra de elementos militares. Su valor y su compromiso es lo que le da sentido y naturaleza a nuestro trabajo. Muchas gracias, doña Clara, por acompañarnos. El día de hoy también el Centro de Derechos Humanos presenta el informe Tlatlaya a un año, dos puntos, la orden fue a batir. Justo por consecuencia de la confianza que nos ha tenido doña Clara en su representación legal, es que hemos dado un puntual seguimiento a todos los procesos de justicia que han estado vinculados con el caso. Como consecuencia de ello es que tuvimos noticia de un proceso en el fuero militar relacionado con delitos contra la disciplina militar que se llevaba a cabo y que estaba vinculado con Tlatlaya. Como consecuencia de una serie de recursos legales, particularmente un amparo, es que tuvimos acceso como parte procesal a varios documentos oficiales vinculados con el caso Tlatlaya. Concretamente tuvimos acceso a la orden general de operación y a la orden de relevo y mando en la operación de Tlatlaya, en la base de operación. Y como consecuencia del estudio de esa orden, es que hoy como Centro de Derechos Humanos podemos afirmar lo que significa el título. La orden fue a batir. Por eso es que estamos solicitando que más allá de la responsabilidad material de este grupo de ocho militares, se tiene que investigar la responsabilidad institucional y concretamente la cadena de mando vinculado con la responsabilidad de abajo, hacia arriba, en el Ejército Mexicano. Es por eso que el día de hoy los hemos convocado. Para presentarles el informe, me acompañan el subdirector del Centro Pro, Santiago Aguirre Espinosa, y la coordinadora del área de defensa, Araceli Olivos, quienes nos harán favor de presentarnos en ideas muy concretas y claras el capitulado del informe. Pero también es importante que sepan que hoy nos acompañan aquí un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que representan los principales temas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos. Estamos aquí hoy todas y todos, porque si bien es el informe del Centro Pro y es el Centro Pro quien representa a doña Clara Gómez González, estamos hablando que hoy empoderamos una denuncia que desde hace muchos años todas las organizaciones civiles de derechos humanos aquí representadas hemos dicho. Primero, la preocupación en torno a la militarización del sistema de seguridad. Hemos dicho reiteradamente que el hecho que los militares estén en las calles genera un riesgo en torno a posibles violaciones graves a los derechos humanos. También lo ha dicho el relator sobre ejecuciones extrajudiciales en su último informe. Y por eso es que también me acompañan el día de hoy, de derecha a mi izquierda, Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia. También me acompaña Darío Ramírez, director de Artículo 19. Me acompaña José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Me acompaña don Miguel Concha, director del Centro Fray Francisco de Vitoria de Derechos Humanos. Me acompaña Perseo Quirós, director de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional. Aide Pérez, directora de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Y Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos. Justo porque lo que hoy presentamos a partir de este informe, constituye una clara denuncia, no sólo del Centro Pro, sino de todo el Movimiento Civil de Derechos Humanos, que hoy en día estamos denunciando y estamos solicitando que se investigue la responsabilidad institucional por la masacre de Tlatlaya. La responsabilidad en la cadena de mando. Sin más, quiero reiterar la bienvenida, quiero reiterar el agradecimiento que nos acompañe hoy, doña Clara Gómez González, y quiero pedirle a mis colegas del Centro Pro que me puedan ayudar para la presentación del informe. Muchas gracias, siéntanse bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días. Intentaremos ser muy breves para dar paso a la intervención de doña Clara y de los colegas de la sociedad civil que nos acompañan. El informe que hoy presentamos tiene varios apartados. Yo me referiría a los dos primeros. El que hemos titulado Justicia Incompleta y Ausencia de Verdad y el que hemos titulado Necesidad de Investigar la Responsabilidad Institucional. En el apartado sobre Justicia Incompleta y Falta de Verdad, el informe que hoy presentamos pone el énfasis en el hecho de que hoy en día no se ha esclarecido qué es lo que ocurrió en la bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. Específicamente subsiste una discrepancia significativa en el número de víctimas reconocido oficialmente por el Estado mexicano. Mientras que la PGR reconoce que de las 22 personas privadas de la vida, sólo 8 fueron ejecutadas extrajudicialmente y por ello ha ejercitado acción penal en contra de tres militares, de las constancias y de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, surge que el número de víctimas se situaría entre 12 y 15 personas víctimas de ejecución extrajudicial. Ese número más elevado, que va más allá de los 8 hoy reconocidos por la Procuraduría General de la República, es consistente con el testimonio que en su declaración que realizó en condiciones de libertad, brindó clara a las autoridades competentes para realizar la investigación. No es sostenible que solamente sean 8 las personas víctimas de ejecución, tiene que esclarecerse quiénes más fueron víctimas de un homicidio cuando ya se encontraban rendidos o estaban inermes y entre estas víctimas cuya identidad no ha sido precisada, desde la perspectiva del Centro Pro tendría que investigarse a fondo el caso específico de Erika, la hija de Doña Clara. Erika, una menor de edad de 15 años que se encontraba en la bodega de San Pedro Limón contra su voluntad, no es hoy una víctima reconocida por el Estado mexicano en los juicios penales que se han iniciado a partir de los 8, es decir, Erika no forma parte de ese grupo de 8 personas. El caso de Erika es considerado que forma parte de las víctimas que habrían fallecido producto de un fuego cruzado, sin embargo a partir de las constancias que hemos analizado, podemos afirmar que esto todavía tiene que esclarecerse cabalmente en la medida de que existen indicios, primero, de que el cuerpo de Erika fue manipulado, como lo fueron otros cuerpos encontrados en la bodega, pero segundo, en la medida de que también le fue encontrado un elemento balístico alojado en su cuerpo, que está probado, fue disparado por una de las armas que se emplearon para cometer ejecuciones, específicamente el arma empleada para ejecutar a quien en la recomendación de la CNDH se identifica como cadáver 17, la persona que en vida llevara el nombre Jorge González Polar. Por eso hablamos de que no ha habido verdad en Tlatlaya, mientras subsista esta discrepancia en el número de víctimas, la CNDH no puede dar por cumplida su recomendación y mientras subsista esta discrepancia en el número de víctimas, la PGR sigue estando obligada a ejercitar nuevamente acción penal para que se reconozca la totalidad de las ejecuciones cometidas. El segundo apartado de nuestro informe es el apartado que hemos titulado Necesidad de Investigar la Responsabilidad Institucional del Ejército. Este apartado, todos son importantes sin duda, pero este es especialmente relevante, puesto que como ya adelantaba Mario Patrón, es en este apartado donde el Centro Pro está dando a conocer a la opinión pública una orden que está incluido tanto en el expediente militar como en el expediente civil, ante PGR, ante los juzgados federales, que es una orden de mando y relevo de fecha 11 de junio de 2014, emitida por el 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, en la cual le instruye al teniente a cargo de la base de operaciones San Antonio del Rosario, que es la base que participó en los hechos de Tlatlaya, la serie de actividades que realizará mientras esté a cargo de esa base. Y en esas actividades, lo podrán ver en su informe, porque hemos reproducido esa carátula, en el número 7 de las instrucciones se le ordena al teniente que las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad. Para el Centro Pro, después de una minuciosa revisión del expediente, no queda ninguna duda de que en el contexto del caso Tlatlaya, el concepto abatir fue empleado para significar la privación de la vida humana. Lo decimos con toda contundencia porque en el propio expediente, el primer radiograma en el que el teniente a cargo de la base de operaciones San Antonio del Rosario, informa lo que ocurrió en la bodega, menciona como resultado que fueron abatidos 21 civiles. Desde nuestra perspectiva, esto es indicativo de que la orden de relevo y mando propicia graves violaciones a derechos humanos, propicia conductas como las que tuvieron lugar en la bodega. En el mejor de los casos, estaríamos ante una orden ambigua que deja al arbitrio de la tropa la determinación sobre conductas que pueden ser graves delitos. En el peor de los casos, estaríamos ante una orden que expresamente propicia violaciones graves a derechos humanos. Por lo mismo, considerando los estándares de justicia en materia de derecho penal internacional y en materia de derechos humanos, estimamos que debe investigarse la cadena de mando respecto de esta orden. Hoy en día, los responsables por su calidad de mandos jerárquicos, son responsables por las conductas que cometen sus subordinados cuando éstas no son objeto de controles y cuando éstas atentan contra los derechos humanos, si se dan en el marco de un aparato de poder organizado, como es el caso paradigmático del aparato de poder organizado estatal que es el Ejército, y en este caso el Ejército mexicano. La investigación de la cadena de mando supondría citar en el fuero civil a todos aquellos mandos militares que participaron o que tuvieron bajo su responsabilidad la supervisión de esta orden. Desde nuestra perspectiva, la cadena de mando inicia en el ámbito del mando territorial más inmediato, con el 102 Batallón de Infantería, con la 22 Zona Militar y hacia los niveles más altos con la primera región militar y desde luego con el alto mando que es la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Quisiera dar la palabra a mi compañera, la Coordinadora del Área de Defensa, Araceli Olivos Portugal, para que profundice en los siguientes apartados del informe. Gracias, trataré de ser breve. En los siguientes apartados del informe, primeramente hablamos sobre la indebida extensión del fuero militar, que como ya adelantaba Santiago, propició la apertura de una investigación en el fuero militar y la posterior consignación de estos hechos. Hay que decir con mucha contundencia que la restricción al fuero militar no es un capricho de las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos castrenses y desde luego no es tampoco un capricho de las organizaciones de la sociedad civil, es una obligación del Estado mexicano, una obligación constitucional y convencional que no se investiguen ni juzguen los delitos que constituyan violaciones a derechos humanos cometidas por elementos castrenses en el fuero militar. Esto en el caso Tlatlaya resulta bastante paradigmático, es uno de los primeros casos en los que se pone a prueba la reforma al Código de Justicia Militar aprobada en abril del año pasado, en la que se restringiera el fuero militar respecto de violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles, dejando incluso fuera las violaciones cometidas contra propios militares frente a la resistencia de los altos mandos de tener una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos al interior de su propia institución. Y se ponen también a prueba los límites de la propia reforma. Hemos de iniciar un debate a partir de que el legislador deja una puerta abierta a que se sigan investigaciones y juicios paralelos, tanto en el fuero militar como en el fuero civil, en el contenido del artículo 37 del Código de Justicia Militar en su segundo párrafo. Efectivamente, en las dos dimensiones en que se extiende indebidamente el fuero militar, en un primer momento el Ministerio Público Militar realiza diligencias de investigación, incluso ordena la práctica de periciales respecto de la escena de los hechos y no en relación con delitos cometidos estrictamente en contra del Código de Justicia por violar la disciplina militar. Y en un segundo momento, por el inicio y posterior consignación de la averiguación previa, que se abre de manera paralela y una vez que el Ministerio Público ya sabía que había una investigación en el fuero civil, consignando a militares por delitos cometidos en contra de la disciplina militar. Y esto desde luego nos pone en una complicación y a las víctimas, porque pueden resultar resoluciones contradictorias de uno u otro proceso. Consideramos que incluso tratándose de delitos que pudieran atentar contra la disciplina militar, cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, debe ser atrayente la jurisdicción civil. El cuarto apartado que tiene que ver con la revictimización respecto de su calidad de víctima, en este caso de Clara, queremos ser muy enfáticos en decir que el Estado mexicano ha regateado los derechos de Clara como víctima y como principal testigo. A ella que nos acercó a la verdad, que antes de su declaración existía una opacidad respecto de las declaraciones públicas de los funcionarios estatales y federales, que nos acercó a la verdad de los hechos. Ella ha tenido que seguir un camino de búsqueda de justicia, echando mano de una multiplicidad de recursos, frente a la resistencia, tanto en el foro militar como en el foro civil, de permitirle el acceso a los expedientes y de reconocerle su calidad de víctima. Primeramente en el foro militar, como ya adelantaba Santiago, ella solicita acceso al expediente, que se le reconozca su calidad de víctima y el juzgado sexto militar le niega esa oportunidad, que es su derecho. Acude al juicio de amparo, que actualmente está pendiente de resolverse, así como una queja en contra del propio juzgado federal decimocuarto, aquí en el Distrito Federal, que le ha denegado la oportunidad de reclamar la indebida extensión del foro militar y que ha reiterado que ella no tiene el carácter de víctima en el foro militar. Esta queja está también pendiente de resolverse ante un tribunal colegiado de circuito. Y desde luego en el foro civil, como ya adelantaba Santiago, su hija no forma parte de las personas que fueran privadas arbitrariamente de la vida y no forma parte tampoco de una investigación exhaustiva para determinar estas discrepancias de las que ya se adelantaba respecto del número de homicidios. La PGR no garantiza así sus derechos como víctima, dejándolo fuera de las víctimas consignadas ante el juez federal, a pesar de que ella, al rendir su declaración en 7 de octubre del año pasado, solicitara y le fuera formalmente reconocido el carácter de víctima dentro de la averiguación previa. Nuevamente ha tenido que acudir al juicio de amparo y está pendiente de resolverse en Toluca. Brevemente mencionar que desde octubre del año pasado ella cuenta con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que actualmente se encuentran en estado de incumplimiento y de cumplimiento parcial respecto a algunas. Sobre su familia directa están incumplidas y esto sigue poniéndola a ella y a sus familiares en una situación de riesgo constante. Sobre todo a partir de la posterior revictimización a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que en declaraciones públicas respecto de que ya hubiera reparado las familias, incluso dando detalles indebidamente sobre los montos de los que estamos hablando, pone en riesgo a todas las familias de las víctimas, a Clara y a su familia, haciéndolos blanco de extorsiones, secuestros, en una zona como es Tierra Caliente donde el Estado ni siquiera es capaz de garantizar la vida de las personas. Finalmente, cerrar diciendo que desde el inicio ha sido revictimizante las declaraciones públicas de funcionarios como el gobernador del Estado de México, el antes procurador general de la República que al día siguiente de que ella rendiera su declaración ministerial se atrevió a decir que había variado su declaración, cosa que es falsa y recordar que esta declaración la hace en condiciones de libertad, con un representante de su confianza y sin coacción. Muchas gracias. El último apartado del informe son las recomendaciones, son 12 recomendaciones con medidas muy específicas de cambio en términos de verdad, justicia y reparación en el caso de Tlatlaya y otras recomendaciones también con visión estructural. Básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho con este informe? Les comento que el mismo día de hoy formalizamos la solicitud ante la PGR, ante la Secretaría de la Procuraduría de Delincuencia Organizada, estamos solicitando al Ministerio Público que lleva la investigación de Tlatlaya que cite a la cadena de mando a comparecer y a declarar sobre los hechos y que expliquen esta orden de operación, justo bajo esta idea de que se determine la responsabilidad institucional del Ejército en el caso. ¿Qué otra cosa hemos hecho con este informe? También el día de hoy presentamos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos un escrito en donde solicitamos que emita medidas cautelares para el efecto de que notifica a la Secretaría de la Defensa Nacional en donde se evite que se sigan girando y emitiendo órdenes de operación parecidas a la de Tlatlaya, porque son un incentivo justo para que se cometan graves violaciones a los derechos humanos. Igualmente, desde el día de ayer solicitamos y hicimos el envío a la Corte Penal Internacional, estamos solicitando al fiscal de la Corte Penal Internacional que en base a nuestro informe evalúe la oportunidad de instruir una investigación sobre posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país, en México. Y finalmente solicitamos también a la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales Arbitrarias o Sumarias de la ONU, de las Naciones Unidas, que emite un llamamiento urgente sobre este caso para evitar que se sigan emitiendo también órdenes que permitan la consumación de ejecuciones extrajudiciales, como lo hemos visto. En concreto, para efectos también del caso de Tlatlaya y determinar la dimensión de los hechos, hemos solicitado en base a los principios para la eficaz prevención e investigación de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas que se cree una comisión ad hoc de expertos institucionales independientes que puedan determinar con total exactitud cuántas personas fueron ejecutadas en Tlatlaya. Porque al día de hoy la PGR consigna por ocho personas ejecutadas en tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que fueron de 12 a 15 personas ejecutadas. Estamos hablando de víctimas concretas en donde no puede haber esa ambivalencia y tienen el derecho al acceso a la justicia. Básicamente esas son las recomendaciones que tenemos en torno al informe y son las solicitudes concretas que hemos realizado, tanto instancias nacionales como instancias internacionales en vía de consecuencia de lo que hoy estamos dando a conocer. Para continuar con la presente rueda de prensa quisiera dar la palabra a Percebe Oquirós de Amnistía Internacional para que fije su posición al respecto. Buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Antes que nada un agradecimiento al Centro Pro por invitarnos a ser parte de esta mesa y sobre todo un reconocimiento a la señora Clara por la valentía de dar testimonio el día de hoy. En ese sentido, lo primero que estaríamos haciendo sería hacer un llamado para la integridad física, la integridad personal, la seguridad de la señora Clara, tanto como de la gente que lleva su defensa legal. Es importantísimo que esa seguridad se garantice por parte del Estado mexicano. ¿Qué es lo que aporta el informe del Centro Pro el día de hoy? Aporta una evidencia importante respecto a la necesidad que existe en este caso particular de profundizar en las investigaciones respecto a los hechos sucedidos en Tlatlaya hace un año. Durante los últimos días nosotros hemos estado manifestando justamente eso, que las investigaciones están incompletas, que las investigaciones no atienden a la cadena de mando y esto es lo que el informe del Centro Pro hace de manera muy prístina y de manera muy clara. Nos pone de relieve esta necesidad. Segundo, también hay que poner dejar muy claro qué es lo que no se está pidiendo. Y aquí no se está pidiendo que se dejen de ejercer tareas de seguridad, no se está pidiendo que no se combata la delincuencia y el crimen organizado. Lo que se está pidiendo es que esas tareas de seguridad y de combate al crimen organizado se den en un marco de un Estado de Derecho. Cualquier Estado de Derecho tiene protocolos claros del uso de la fuerza, del uso racional de la fuerza, del uso proporcional de la fuerza, del uso excepcional de la fuerza y si esto no sucede tiene que haber verdad, justicia y reparación, lo que no ha pasado en este caso. Seguramente habrá reacciones que nos digan que lo que estamos diciendo el día de hoy es antipatriótico, que va en contra de la nación y en realidad lo que es antipatriótico es dejar que haya ejecuciones extrajudiciales, lo que es antipatriótico es dejar que se apliquen el uso de la fuerza sin los protocolos necesarios, lo que es antipatriótico es no investigar graves violaciones a derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Soy Aide Pérez de Fundar Centro de Análisis e Investigación. En primer lugar también agradecer la invitación y reconocer el trabajo serio, minucioso y comprometido del Centro Miguel Augustín Pro Juárez de Derechos Humanos. Su trabajo en torno a uno de los casos más sentidos en materia de violaciones graves de derechos humanos de los últimos años en nuestro país, sin duda es una herramienta, una información clave para avanzar en la garantía del derecho de verdad y de justicia de las víctimas. También me sumo al reconocimiento por la valentía y por la fuerza de doña Clara Gómez González por efectivamente acercarnos a la verdad de los hechos acontecidos en Tlatlaya hace un año y yo solamente posicionar dos ideas desde Fundar Centro de Análisis e Investigación. Una, señalar que desde nuestra perspectiva en una democracia madura como la que aspiramos construir en este país, todos y cada uno de los asuntos públicos tienen que ser debatidos públicamente desde distintos enfoques, desde distintas perspectivas, incluidos en esos asuntos las relaciones cívico-militares de este país. No se trata de descalificar en términos generales a las instituciones públicas, en este caso al ejército, porque las instituciones no son monolíticas, se trata de acceder a la verdad y la justicia y de que se investiguen, se conozcan y se sancionen las consecuencias de un uso desproporcionado de la fuerza que ha terminado en graves violaciones a derechos humanos. La segunda idea es relacionada con la transparencia y el acceso a la información, que son elementos claves para garantizar los derechos de verdad y justicia. De nada sirve que en este país sigamos avanzando en la vía formal, en el robustecimiento de los marcos normativos e institucionales de transparencia, de rendición de cuentas y en materia de combate a la corrupción, si en hechos de violaciones graves de derechos humanos como el que hoy nos convoca, la información sigue siendo no conocida a pesar de ser información de interés público y a pesar de ser una de las excepciones señaladas en el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia. Entre diciembre de 2014 y junio de 2015, el INAI resolvió 11 recursos de revisión en contra de la PGR y de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre distintos documentos de averiguaciones previas del caso Tatlaya y aplicó en todos el criterio de privilegiar el acceso a la información dado que los hechos cometidos por los militares constituyeron violaciones graves a derechos humanos y el Pleno favoreció el principio de máxima publicidad. Desafortunadamente en las últimas semanas conocimos que ese criterio que había sido sistemático que había sido consistente cambió y nos preocupa y vale la pena aprovechar este momento para posicionarlo. ¿A qué se debe el cambio de posición del INAI y por qué nos está respetando el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia? Sin acceso a la información clara y oportuna no habrá derecho de verdad y justicia y el fortalecimiento del marco normativo termina siendo mera simulación si no se aplica de manera garantista en casos tan sensibles como el que nos ocupa el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecemos también desde el Centro de Derechos Humanos Francisco de Victoria la valentía de la testigo sobreviviente Julia a presentarse abierta y públicamente frente a todos nosotros y después también la confianza del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro a pedirnos el sumarnos lo cual hacemos con muchísimo gusto a este informe y a la presentación de este informe sobre un asunto tan trascendental para que efectivamente vivamos un Estado de Derecho para que efectivamente seamos congruentes no sólo en las palabras sino en los hechos con una sociedad efectivamente democrática salir del círculo en que parecen encasillarnos en donde nuestro país se debate por un lado entre la violencia y por el otro en la simulación democrática yo quisiera en primer lugar reiterar una de las recomendaciones a las que ya hizo mención Mario a propósito de las medidas cautelares en beneficio de Julia y sus familiares se dice en esa recomendación la leo directamente cumplir cabalmente porque hasta el momento pues esas medidas cautelares no han sido suficientes cumplir cabalmente las medidas cautelares brindadas a la víctima Julia y sus familiares tras la publicación de este informe habida cuenta de que dichas medidas no han sido cumplidas en su totalidad y considerando la situación mayor de riesgo en la que ella pues se pone más que nunca dice y lo suscribimos quienes estamos aquí responsabilizamos al Estado mexicano de cualquier acción que ponga en riesgo o atente contra la vida o la integridad de ella y sus familiares enseguida quiero subrayar lo que el propio informe subraya al final este informe efectivamente está destinado a toda la sociedad mexicana yo pienso que los medios de comunicación profesionales tienen efectivamente la obligación de hacerse un eco amplio para que la sociedad mexicana se entere y debata sobre este tema tan agudo en nuestra convivencia pero tiene algunos destinatarios particulares que son desde luego las autoridades las instituciones del Estado mexicano y entre ellas hay dos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el informe al final dice que se ha solicitado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esperamos su respuesta que no dé por cumplida la recomendación 51 2014 emitida en este caso hasta que no se aclare la discrepancia a la que hacía referencia Mario entre lo que dice el Ejército dice la PGR dice la propia Comisión Nacional hasta que no se aclare la discrepancia de medidas cautelares para evitar que se sigan emitiendo órdenes castrenses absolutamente ilegales y contrarias a los derechos humanos esperamos una pronta respuesta una pronta reacción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para ser congruente con lo que ella misma dijo el pasado lunes por la tarde en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se presentó ante todo el Estado Mexicano autoridades ejecutivas legislativas judiciales de los distintos niveles federal estatal municipal este informe avances y retos en la implementación de la reforma constitucional en derechos humanos ahí se dice que el caso Tlatlaya ha sido un caso de graves violaciones a los derechos humanos del que se ha ocupado la Comisión Nacional pero después hablando de retos dice lo siguiente y me voy a permitir leerlo para pedirle congruencia consecuencia dice las violaciones graves merecen especial atención ya que las eran al país entero y se debe buscar a toda costa que no vuelvan a ocurrir hechos similares por ello el seguimiento y esclarecimiento de estos hechos y otros similares que puedan llegar a suceder en virtud del clima de violencia que actualmente padece nuestro país debe obtener del organismo su máxima capacidad la actuación de la Comisión Nacional frente a este tipo de hechos puede y debe no ser unilateralmente reactiva sino previsora y proactiva pues esperamos verdad esa respuesta eficiente y eficaz y que demuestra de que no sólo es reactiva sino que efectivamente es proactiva y previsora porque lo que aquí estamos diciendo es que este tipo de hechos en ninguna parte del país puede volverse a repetir no queremos un ejército en estado de excepción queremos un ejército en una sociedad democrática queremos un ejército actuando dentro del marco de derecho un marco de derecho normado por el derecho internacional de los derechos humanos y por la propia constitución y lo último que quiero decir ya fue dicho pero nada más subrayarlo la PGR no puede permanecer insensible después de esto tiene la obligación institucional y política de asumir este informe y tomar en cuenta lo que se le pide directamente que no dé por concluida su investigación que la mantenga abierta y que un equipo un equipo imparcial en donde participe la coayuvancia del caso y participen personas comprometidas con los derechos humanos y desde luego civiles pues reabran o amplifiquen o efectivamente corrijan la investigación que hasta el momento se ha llevado a cabo no podemos admitir y con esto termino que a nivel de la opinión pública se nos diga ya cuando se presiona mucho se nos diga no lo que pasa es que está atorado el caso está atorado el caso porque los abogados defensores de los supuestos responsables de los presuntos responsables han interpuesto muchos recursos aquí hay una obligación que es de las víctimas en primer lugar pero después hay una obligación de la PGR hacia toda la sociedad muchas gracias don Miguel gracias Perseo Aide quisiera dar la palabra a doña Clara Gómez González como ustedes saben por primera vez de manera pública nos acompaña reiterando que hoy está con nosotros obligada por la irresponsabilidad de algunas autoridades del Estado mexicano que han acrecentado su situación de riesgo no bastando que es un atestigo clave y que ha posibilitado que se conozca algunas partes de la verdad sobre el caso además ha sido puesto en riesgo por el mismo Estado por favor doña Clara hola buenos días a todos yo soy Clara Gómez González la mamá de Erika la menor de edad que ejecutaron los militares el 30 de junio de 2014 y aquí ante los medios les voy a decir que es la primera y última vez que yo salgo a los medios tengo cinco puntos que decir porque estoy aquí porque el gobierno federal ha dicho que a mí me ha dado millones de pesos en que lo cual que eso no es cierto y que mi vida está en riesgo de que me puedan secuestrar me puedan hacer algo y y la verdad lo que dijo el gobierno federal es pura mentira porque yo no tengo ni un peso como ellos han dicho a los medios y yo no sé por qué lo hicieron en esa situación porque es pura mentira lo que se ha dicho segundo punto yo siempre les he dicho la verdad yo ya declaré en el estado de México también en la CEDO estuve más en la PGR más de seis horas y me han dicho que yo me he contradicido que he tenido contradicciones y eso no es cierto yo más que nada se los digo a todos los medios que están aquí que les he dicho la verdad lo que pasó lo que sucedió en Tlatlaya Estado de México del año de 2014 y pues yo la verdad sí tengo mucho miedo sí me siento nerviosa porque es la primera vez también que salgo en los medios y tengo mucho miedo también por lo que se ha dicho lo que lo que han dicho el gobierno federal de que tengo muchos millones de pesos y mucha gente pues ya lo sabe en mi pueblo y pues ahora es el miedo que yo tengo que me vayan a secuestrar que me vayan a matar por lo mismo de lo que se ha difundido y eso es pura mentira voy con la tres perdón con la cuatro ¿cómo ha cambiado mi vida? mi vida desde que se pasó esto desde desde 30 de junio 2014 hasta hoy en estas fechas mi vida ha cambiado ya no es la ya no es la misma porque ahora tengo que salir con escoltas estar siempre con escoltas por lo mismo de que me vayan a hacer algo no puedo salir definitivamente no puedo salir a la calle por temor por miedo por todo lo que se ha difundido lo que han dicho los medios que yo tengo mucho dinero y eso no es cierto y yo se los quiero asegurar que no no tengo nada porque si yo tuviera dinero yo ya tuviera una buena casa un buen carro ya tuviera todo y eso no es cierto ¿sí? eso no es cierto porque han dicho puras mentiras yo soy una persona que yo trabajo en CONAFE yo soy una maestra rural y yo gano poco dinero porque mi sueldo es muy bajo muy bajo definitivamente que te pagan hasta el mes y que de ahí tienes que sobrevivir de lo que te pagan va lo último lo último lo último que yo quiero que se haga justicia porque 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 ejecutaron a mi hija menor de edad Erika Gómez quiero justicia yo lo único que pido es justicia justicia por lo que hicieron con mi hija no tienen perdón de Dios y quiero que se castigan los responsables también así como los de Toluca así como los militares y yo se los digo a ustedes a todos los medios que más que nada que quiero que se haga justicia que esto no se haga impune como siempre ha quedado como siempre como siempre ha quedado así que no se hace justicia ¿por qué? porque tenemos miedo al hablar miedo a decir las cosas miedo de de que te hagan algo los militares porque siempre han cometido muchos errores no es la primera vez que se cometen en Arcelia en San Pedro a donde quiera siempre han cometido cualquier estupidez con perdón de la palabra ¿sí? porque siempre lo han hecho injustamente la verdad ¿sí? y quiero que me dejen en paz quiero vivir tranquila con mi familia y ahora ya no tengo miedo para decir las cosas he rompido el silencio me siento fuerte con la frente en alto porque ahora ya no soy la misma y yo voy a ir con todo y a lo que venga ¿sí? quiero que se castigan los responsables ¿sí? ¿por qué lo hicieron? ¿por qué? ¿por qué ejecutaron a mi hija menor de edad? ¿por qué lo hicieron? porque no sé ni por qué ni yo tampoco lo entiendo ¿por qué? ¿sí? quiero justicia más que nada eso es lo que yo quiero y que me dejen en paz vivir tranquila nada más eso es todo gracias muchas gracias doña Clara solo muchas gracias a doña Clara solo quisiera a partir de su testimonio reiterar tres cosas lo primero es que no ha sido derechohabiente de una reparación del daño a pesar de lo que ha dicho la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que existe un fondo de más de 50 millones para reparar a las víctimas de Tlatlaya no ha recibido un solo quinto en términos de compensación dos que en este acto hace responsable al Estado mexicano de su seguridad porque ha sido como consecuencia de la declaración de los comisionados de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que se ha generado una sobreexposición al riesgo no obstante que por sí con su valor de ser víctima y testigo que declaró y que su declaración es base fundamental de la acusión en contra de los militares y que eso ya significaba suficiente riesgo la comisión que debería de velar por los derechos de las víctimas ha incumplido y ha violado sus propios derechos poniéndola en riesgo y finalmente quiero reiterar lo que dice ella ella siempre ha dicho la verdad nos ha dicho el propio exprocurador Murillo que ha habido contradicciones en su declaración no podemos olvidar que doña Clara y las otras dos víctimas sobrevivientes inmediatamente después de los hechos fueron incomunicadas y trasladadas ilegalmente al Estado de México donde fueron víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes por lo menos y que en ese contexto fue que supuestamente se les tomó su primer declaración ella declaró en Seido por más de seis horas incluso hasta proporcionó a la PGR un mapa sobre la bodega y sobre los hechos tienen la información clara y veraz de lo sucedido no hay pretexto legal para que pretendan advertir que hay contradicción de declaraciones tan es así que la consignación de PGR está basada en gran parte en la declaración de doña Clara muchas gracias por su valor y por su compromiso doña Clara seguimos con la conferencia de prensa dándole el uso a la palabra a Edgar Cortés director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos quien nos ayudará también a fijar su posición buenos días a todas y a todos en primer lugar igual reconocer la valentía y interés de la señora Clara Gómez reconocer el trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro con este informe y yo diría que no sólo lo circunscribimos creo que todas y todos quienes estamos aquí y muchos más lo hacemos propio porque el tema del fuero militar y de la impunidad que lo genera ha sido un asunto central en la agenda de derechos humanos desde hace muchos años y creo que lo sigue siendo y ahora nos plantea muchos retos entonces agradecerle a doña Clara y al Centro Pro esta oportunidad segundo Tlatlaya es un pico diríamos un punto alto en tema de abusos y violaciones graves a derechos humanos por parte del ejército pero creo que conviene una nota histórica estamos a punto de cumplir 20 años que las fuerzas armadas particularmente el ejército empezó a hacer labores de seguridad pública en diciembre de 1995 se aprobó en el congreso lo que fue la primera ley de seguridad pública nacional y ahí se estableció que las fuerzas armadas podían participar en labores de seguridad en 96 empezó la labor de las fuerzas armadas en labores de seguridad en ese año hubo una controversia ante la Suprema Corte de Justicia para determinar si esa participación era constitucional o no la resolución de la Suprema Corte es que si era constitucional la participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a las instituciones civiles en seguridad pero tenía dos requisitos uno era que ese apoyo era a petición de las autoridades civiles y segundo que en el caso de que se diera ese apoyo de las fuerzas armadas a labores de seguridad pública de los ejecutivos estos tenían la responsabilidad de coordinar y quedaba bajo su responsabilidad la participación de las fuerzas armadas en esta labor y esta es una de las grandes omisiones entonces y creo que con esto habría que decir que son 20 años y hoy hablamos de Tlatlaya pero hace años hablamos del Charco hablamos de Acteal hablamos de las operaciones de los militares contra las comunidades zapatistas en los noventas y muy reciente junto con Tlatlaya hemos venido hablando de Tahuato de Apatzingán y un número significativo de casos donde ha habido graves violaciones a los derechos humanos y donde no ha habido investigaciones y entonces lo que hay que señalar es que no es Tlatlaya un caso aislado circunstancial sino el resultado de una política que está a punto de cumplir en 20 años y aquí añadiría un último dato es muy difícil determinar si hubo o no abuso excesivo de la fuerza ejecuciones porque esto sólo se puede resolver si hubiera investigaciones objetivas e imparciales de las instituciones de procuración de justicia el informe da claramente cuenta de que eso en este se puede decir en muchos casos no hay ha habido 12 trabajos de un grupo de investigadores sobre índices de letalidad y lo que han determinado en estas investigaciones es que analizando los patrones del número de muertos y heridos de militares o de fuerzas de seguridad y de civiles o bien en estos casos hay una tendencia en donde se puede asegurar que de manera sistemática y recurrente las fuerzas armadas están haciendo uso excesivo de la fuerza y muy probablemente cometiendo numerosas ejecuciones extrajudiciales entonces si juntamos estos dos elementos y los criterios que tiene la corte me parece que refuerza esta recomendación que ya aparece en el informe que ha mencionado Mario la necesidad no sólo de la investigación de quienes materialmente ejecutaron a las personas en Tlatlaya sino la responsabilidad institucional porque ya decía yo la Suprema Corte pone este criterio de que dado que la participación de las fuerzas de seguridad pública es en coadyuvancia de los civiles son los civiles que tienen la responsabilidad y la coordinación de estos actos esto supondría en concreto uno lo que ya se pide en el informe una investigación de la responsabilidad de la institución de la Secretaría de la Defensa Nacional en sus diversas órdenes jerárquicos incluso hasta llegar al secretario de la Defensa Nacional porque este documento que nos ha presentado donde se plantea acciones para abatir a los delincuentes entendemos que no es una acción aislada sino parte de una determinación institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional pero me parece que habría que insistir y yo añadiría dos cosas creo que también tiene que haber una determinación de la responsabilidad de la Procuraduría de Justicia del Estado de México y del Gobernador del Estado de México porque el criterio de la Suprema Corte es que este apoyo es bajo la responsabilidad y coordinación de los ejecutivos el hecho fue en el Estado de México en operativos allí y el Gobernador Erovia Ávila no puede quedar y sin duda me parece que cuando estamos hablando de una política de 20 años impulsada en este momento por el gobierno federal creo que también debiera haber una responsabilidad una línea de investigación y de determinar la responsabilidad del gobierno federal particularmente el presidente Peña Nieto dado que él es el jefe del ejecutivo y también el responsable último de las fuerzas armadas me parece que esta es la magnitud de nuestra exigencia como parte de este informe pero también de un punto central de la agenda de la comunidad de los derechos humanos muchas gracias Edgar ahora vamos a dar la palabra a Darío Ramírez director de artículo 19 muchas gracias gracias Clara creo que tu valentía es una bocanada de esperanza a los que estamos trabajando a favor de este país es un honor estar a tu lado y verdaderamente no tengo palabras para agradecer lo que has hecho y para aquellos que dicen que Clara cae en contradicciones acérquense conozcan y no digan tonterías al PRO a todo el equipo del PRO mi agradecimiento y reconocimiento por su trabajo que claramente es fundamental en este país tres puntos quiero compartir con ustedes hace unos días el secretario de la defensa afirmaba que Tlatlaya se había tratado de manera superficial y con poca información el cinismo del secretario general no tiene límites si recordamos la escueto el escueto comunicado que sacó días después de los hechos en Tlatlaya que después con un poquito de vergüenza decidieron bajarlo del sitio y si hacemos un recuento de todo el trabajo e inversión que organizaciones como las que estamos aquí hemos invertido para conocer los hechos de Tlatlaya a través de impulsar la transparencia y la rendición de cuentas verdaderamente no tiene ningún sentido las declaraciones del señor secretario la orden fue abatir en la era del twitter podrían haber puesto ese documento 140 caracteres y ya con eso deberíamos estar en otro en otro camino como país la orden fue abatir quiere decir que por primera vez con pruebas irrefutables conocemos la acción o las acciones que toman nuestras fuerzas armadas los opinólogos luego nos debatimos sobre con muy poca información sobre hechos como los de Michoacán pero gracias al PRO hoy aclara hoy tenemos plena conciencia y conocimiento de que lo que no queríamos lo que no querían que supiéramos era la orden fue abatir el intento de las instituciones es claro apostar por el olvido a través de una clara estrategia de opacidad institucional justicia sin verdad justicia sin información es imposible mientras celebramos y esa es la dicotomía que vivimos en este país mientras celebramos leyes de transparencia y combate a la corrupción en la praxis la impunidad es impulsada por el ejército y la PGR así como otras autoridades en el caso de Tlatlaya me parece que a través de esta opacidad institucional de obligarnos a recurrir a amparos a esconder la información a sacar líneas editoriales confusas que sólo abonan a una mayor impunidad me parece que está claro el mensaje la impunidad les conviene a ellos una vez más gracias al PRO gracias a Clara y recordar que el olvido no es una medida de reparación muchas gracias gracias y buenos días buenas tardes a todas y a todos igualmente desde INCIDE reconocemos el extraordinario trabajo del centro PRO Juárez y por supuesto la valentía de Clara gracias por permitirnos estar aquí con ustedes hoy ¿a quién le funciona que la policía no funcione? ¿a quién le funciona que la policía no funcione en México? es una pregunta que hacemos hoy aquí con ustedes y que venimos haciendo ya hace décadas quiero citar las palabras del secretario de la defensa nacional escritas en el periódico universal lunes dice él no es nuestra vocación no nos sentimos a gusto haciendo funciones de policía está ordenado por el comandante supremo que es el presidente de la república pero estamos conscientes que de no hacerlo nosotros en este momento no hay quien lo pueda atender necesitamos cuerpos policiales mejor preparados me parece que es un tema que se ha dejado a un lado si algo se ha avanzado en seguridad y en la contención del crimen organizado y de los líderes de estas organizaciones criminales ha sido básicamente por la intervención de las fuerzas armadas la declaración del secretario de la defensa nacional releva cualquier necesidad de que nosotros o cualquiera intente argumentar la trampa en la que el estado mexicano se puso el estado mexicano se puso en una trampa y hoy no sabe qué hacer en medio de esa trampa a quien le funciona que la policía no funcione nosotros sabemos que antes incluso de la creación del sistema nacional de seguridad pública se publicaron documentos que señalaban que la militarización de la seguridad no era la vía y sin embargo el estado mexicano a través del propio sistema nacional de seguridad pública y luego con la decisión de la corte que ya Edgar Cortés ya citó el estado mexicano declaró constitucional la participación de las fuerzas armadas en tareas que no le corresponden hoy ya podemos saber que los argumentos jurídicos no alcanzan ya podemos saber que los argumentos teóricos no alcanzan ya sabemos que la experiencia internacional comparada claramente inclinada hacia la desmilitarización de las funciones policiales tampoco son suficientes no sabemos que sea suficiente pero si sabemos que no es suficiente todo lo que hemos dicho en tantos y tantos años los hechos de Tlatlaya simbolizan de manera paradigmática la trampa en la que se puso el estado mexicano dice el general Cienfuegos que en la mayoría de los estados del país no ve esfuerzos decididos porque las policías avancen quiero hacer énfasis para terminar en dos aspectos un estudio encontró que sólo dos unidades de asuntos internos de la policía en el país dos realizan funciones de supervisión de la policía dos en el país es un estudio de causa en común es un monitoreo de la actividad de las unidades de asuntos internos en el país la policía en consecuencia trabaja sin supervisión hoy muchos dicen que es la fortaleza disciplinaria de las fuerzas armadas la que las llevó a hacer estas funciones y que es la debilidad disciplinaria de la policía la que las hace inútiles frente a la inseguridad y la violencia es una decisión de estado la debilidad disciplinaria de la policía no es un evento fortuito pedimos una vez más un plan de salida de las fuerzas armadas de funciones que no le corresponden pedimos la elaboración de un plan de salida que nos diga cuándo y cómo las fuerzas armadas dejarán de hacer las funciones que no le corresponden sólo sucederá esto si las instituciones policiales cumplen con su trabajo y sólo cumplirán su trabajo cuando existan mecanismos de rendición de cuentas sobre las instituciones policiales que garanticen ese trabajo con enorme tristeza hoy debemos reiterar que hay una decisión de estado de mantener a las policías en una condición de debilidad estructural exigimos y reiteramos un plan de salida de las fuerzas armadas de las funciones de seguridad y para eso exigimos y seguiremos exigiendo una reforma real efectiva y profunda de las instituciones policiales muchas gracias 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 Ernesto José Antonio Guevara muchas gracias Mario y también expreso mi profundo agradecimiento al centro de derechos humanos Miguel Agustín Projuárez y a ti personalmente por permitirnos acompañar esta lucha por lograr justicia verdad y reparaciones para doña Clara Gómez les agradezco del corazón Mario que nos permitan acompañarlos de verdad la masacre de Tlatlaya no es un hecho aislado se trata de un evento que se enmarca en una política de estado de abatir personas que son percibidas o que se dicen ser percibidas como integrantes de la delincuencia organizada se trata de una práctica sistemática de matar que se encuadra en la política de seguridad vigente y más amplia que inició con la administración de Felipe Calderón con su declaración de guerra al narcotráfico el expresidente durante un sexenio declaró que se trataba de una guerra sin cuartel y advirtió que era una batalla contra la delincuencia que sería larga y que costaría mucho económicamente y en vidas humanas el eufemismo acuñado para referirse a la pérdida de vidas humanas fue abatir resulta alarmante en un estado constitucional de derecho que se utilice ese término no sólo por lo que implica su uso en las órdenes generales de operaciones como ya vimos en el caso Tlatlaya sino por sus implicaciones políticas parece desafiante a la justicia internacional y a la propia inteligencia que el propio ejecutivo federal presente como logro indicador de éxito de su política de seguridad y cito abatir objetivos relevantes de la delincuencia organizada fin de la cita me refiero en efecto al segundo informe de gobierno del presidente Peña Nieto en este informe se señala que el total de los 122 objetivos relevantes de la delincuencia organizada el gobierno de la república neutralizó a 84 de ellos fueron capturados 71 y 13 abatidos en unas solicitudes de acceso a la información que hicimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Sedena y a la SOMAR nos arroja la siguiente información con esto queremos acreditar que Tlatlaya no es un hecho aislado y con esto queremos constatar que forma parte de una política de estado de matar la CNDH informó que del 1 de diciembre al 30 de octubre de 2014 emitió 57 recomendaciones por privación arbitraria de la vida ejecución extrajudicial 52 de ellas fueron por hechos ocurridos en el sexenio del presidente Calderón una de ellas que es el caso Tlatlaya en la administración de Enrique Peña Nieto y cuatro de ellas repito cuatro de ellas fueron ejecuciones cometidas con anterioridad a diciembre del 2000 2006 sobre la información solicitada a la Sedena de cifras sobre enfrentamientos esta nos respondió que respondió a agresiones en contra del personal militar con disparo de armas de fuego por integrantes de la delincuencia organizada entre el 1 de diciembre del 2006 y el 31 de diciembre del 2014 en 3.554 ocasiones la Sedena informó que en estos enfrentamientos murieron 3.907 agresores y 60 víctimas ajenas a los hechos la Marina por su parte nos respondió que en 2012 habían muerto en estos enfrentamientos 17 civiles en 2013 44 y en 2014 92 se trata de 4.263 personas muertas por las fuerzas armadas en el contexto de enfrentamientos que tendrán que ser investigadas de manera independiente lo anterior constata que en México el asesinato forma parte de los medios empleados para alcanzar la política de seguridad de combate al narcotráfico de promover un México en paz los asesinatos como el caso Tlatlaya forman parte de una política de ejecutar personas de manera sistemática al presentarlas como integrantes de organizaciones criminales alterar la escena del crimen de manera organizada con otras instituciones del Estado y por la ausencia de investigación procesamientos y castigos a los responsables contribuyen sustancialmente en la comisión de estos crímenes diversos actores por ejemplo se alega vehementemente por funcionarios del Estado que se trataron de enfrentamientos que los militares o policías repelieron ataques violentos que fue adecuado el uso de la fuerza y de las armas de fuego que se trata de hechos aislados y que las personas asesinadas o ejecutadas eran sicarios o narcotraficantes o integrantes de la delincuencia organizada por la recurrencia o repetición de los incidentes no se puede concluir que se trata de hechos accidentales esporádicos o cometidos por elementos incontrolables por el contrario dicha repetición y la forma coincidente en que suceden excluye la posibilidad de que sean crímenes comunes violaciones de derechos humanos aisladas justamente de ese gran número de casos documentados se puede inferir lo contrario las ejecuciones extrajudiciales forman parte de una política por las fuerzas armadas de atacar de manera sistemática a la población civil lo cual constituyen crímenes de lesa humanidad además los altos mandos militares y civiles tienen conocimiento de que crímenes de esa naturaleza se cometen saben o deben saber que recursos públicos bajo su responsabilidad se destinan para la comisión de los delitos los más altos mandos tienen la capacidad jurídica y política para prevenir los crímenes y deliberadamente deciden no hacerlo peor aún una vez que los subordinados cometen crímenes atroces no denuncian ni aseguran que las instituciones de impartición de justicia hagan su trabajo por el contrario por lo general contribuyen o directamente participan en el ocultamiento de la verdad y en diluir las responsabilidades en esos contextos los superiores civiles y militares son responsables de lo actuado por sus subordinados la orden fue abatir delincuentes en horas de la oscuridad eso dice la orden general de operaciones finalmente no me cabe la menor duda que la corte penal internacional debe anunciar cuanto antes la apertura de un examen preliminar en México para conocer la situación no sólo de las ejecuciones extrajudiciales sino también de la práctica sistemática de la tortura de las desapariciones forzadas y por supuesto que la fiscal puede ofrecer y México debe recibir la asistencia técnica para cumplir con su obligación primaria de investigar procesar y castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad que hasta ahora no se ha hecho muchas gracias muchas gracias José Antonio Guevara quiero agradecer a todas y a todos ustedes la paciencia sabemos que ha sido una rueda de prensa larga pero nos parece que el contenido ha sido muy sustancioso y nos parece también que lo que hoy estamos dando a conocer puede en realidad posibilitar en adelante justicia verdad y reparación en el caso Tatlaya por eso es que agradezco mucho su paciencia quisiera yo cerrar solamente con tres puntos uno es en un estado democrático de derecho la orden debió haber sido que en el supuesto en que encontraran personas civiles cometiendo delitos en flagrancia procedieran a su detención y a supuesta disposición de autoridades competentes la palabra abatir delincuentes en horas de la oscuridad no se sostiene no solo en un estado democrático de derecho sino en el propio derecho internacional humanitario que rige todos los conflictos de guerra o incluso todos los conflictos armados internos de acuerdo al protocolo segundo de los convenios de ginebra sobre el derecho internacional humanitario el artículo cuarto y 14 no se sostiene la orden de abatir delincuentes en la oscuridad mucho menos en un estado democrático de derecho estamos viviendo en nuestro país un estado de excepción de facto que está constituido a partir de este tipo de órdenes de operación que son un incentivo claro para la consecución de violaciones graves a los derechos humanos todas y todos los que estamos aquí representados condenamos la violencia y la condenamos de cualquier actor que venga pero como defensoras y defensores de derechos humanos nuestro trabajo es pasar a lupa al escrutinio los actos de autoridad y nos parece que en términos de estado de derecho es mucho más grave la violencia que es ejercida desde el estado porque son las autoridades que como parte de su mandato tienen el principio de obediencia de la ley y del marco constitucional y son las primeras quienes los están violando por eso es que reiteramos que condenamos la violencia de ninguna manera estamos auspiciando la violencia pero tampoco podemos auspiciar este tipo de actos que son violaciones graves y flagrantes a los derechos humanos queremos decir que coincidimos con el general secretario en que la vocación del ejército no es la seguridad pública en eso coincidimos con él pero también queremos expresar con mucha claridad que la disyuntiva que él plantea en que hoy sus elementos no saben si obedecer sus órdenes o violar derechos humanos da cuenta clara de la existencia de estas órdenes cuando sus órdenes sean justo en base al respeto irrestricto de la constitución y de los derechos humanos reconocidos en los tratados no van a tener esa disyuntiva y lo tenemos que decir con toda claridad queremos también decir que en este informe no sesgamos información esta orden que hoy damos a conocer de operaciones contiene un anexo de conductas prohibidas en donde se refiere a los elementos del ejército que tienen que evitar violaciones a los derechos humanos sin embargo el anexo indudablemente no es compatible con la fracción séptima de la propia orden de operación que envía a los elementos a batir delincuentes en horas de la oscuridad por eso estamos hablando de que en el mejor de los casos estamos frente a una orden confusa pero no nos queda duda que estamos en realidad frente a una orden que con toda claridad incentiva violaciones graves a los derechos humanos al enviar a sus elementos a abatir delincuentes en horas de oscuridad quiero reiterar el agradecimiento a las organizaciones que hoy nos acompañan desde luego a doña Clara Gómez González que como ustedes ven no nos acompaña ya ahora justo ha estado ya midiendo su estado de salud como pueden ver emocionalmente es muy complejo para ella este momento y no quisiéramos nosotros como defensores de derechos humanos someterla a una condición de revictimización teniendo que estar hablando constantemente sobre los hechos por eso es que no nos acompaña en este momento quisiera que pasaran si están de acuerdo a una ronda de preguntas y respuestas para eso estamos nosotros acá pidiéndoles solamente que se puedan identificar el nombre y el medio a quien representan por favor Buenas tardes María Eugenia Jiménez del periódico milenio preguntarle sobre la detención que dio a conocer ayer la procuraduría estatal de elementos estatales que fueron que victimaron a la gente de bueno con tortura y también el señalamiento que hacen que no hay actuación dolosa con los servidores públicos que que no hicieron la procuración de justicia a tiempo buenos días socios de reeducación me gustaría saber que nos aclararan este punto el titular de la comisión ejecutiva de atención a víctimas señaló en días anteriores que empezó la reparación del daño a 13 familias entonces hasta el momento no es verdad lo que está diciendo Hola buen día Diana Batista del periódico Reforma yo quería saber con base en estas órdenes que dieron a conocer en el informe si podemos señalar directamente al secretario Salvador Cienfuegos como responsable de dar estas órdenes una más gracias era justamente un poco más perdón Alberto Najar corresponsal de la BBC de Londres cuál es el camino la ruta que debería legalmente seguirse para una eventual responsabilidad del secretario de la defensa el argumento puede ser que existe una cierta autonomía de las zonas militares en cuanto a cumplimiento de las órdenes pero más allá de lo que implicaría ser el responsable mayor pues de de las fuerzas armadas cuál es la ruta que debería legalmente seguirse para saber si estas esta política que están ustedes planteando de abatir a delincuentes tenga una relación directa tanto con el secretario de defensa y finalmente una última pregunta esto no ocurre por una cuestión de una decisión sola del ejército se supone que tiene que haber una responsabilidad del gobierno de la república qué es lo que está pasando en México para que se permita que este tipo de situaciones ocurran y la reacción pública no sea del tamaño de lo que se puede ver en otras partes del mundo gracias a ver sobre las detenciones anunciadas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México lo que se ha hecho público porque la señora Clara por medio de sus representantes no ha sido notificada es que se emitieron siete órdenes de aprehensión en contra de siete elementos de la policía ministerial respecto de los cuales hasta donde entendemos en los medios ya habían sido ejecutadas algunas de estas órdenes y por lo tanto habría algunos policías ministeriales ya enfrentando un proceso sobre eso lo primero que hay que decir es que la tortura de dos de las sobrevivientes está acreditada por parte de la CNDH y en esa medida que se ejercite acción penal y los responsables rindan cuentas es sin duda algo relevante sin embargo lo que señala la CNDH no es sólo la existencia de tortura en el caso de las dos sobrevivientes sino también de tratos crueles en contra de Clara Gómez González así como otras responsabilidades algunas de carácter penal otras de carácter administrativo que abarcan no sólo a policías ministeriales sino también y me parece que esa es la segunda parte de la pregunta a agentes del ministerio público y a personal pericial del Estado de México estaría todavía pendiente esa parte que es sustantiva porque los hechos parecen indicar como ya lo señalaba también en su intervención José Guevara el director de la Comisión mexicana que el encubrimiento de hechos como Tlatlaya solamente es factible a partir de la supeditación y subordinación de la autoridad civil frente a la autoridad militar entonces esa parte estaría por investigarse y sin duda que más allá de las responsabilidades penales respecto al Estado de México sigue abriendo un gran pendiente que es el reconocimiento de responsabilidad y la petición de disculpa pública del gobernador del Estado de México por las declaraciones vertidas al inicio en los días posteriores inmediatos a los hechos de Tlatlaya que sirvieron para encubrir los hechos cuando el gobernador reconozca que se equivocó que encubrió al ejército y cuando la totalidad de los funcionarios de la Procuraduría del Estado de México sean sancionados entonces podremos hablar de que ha habido un avance en cuanto a las reparaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas el Centro Pro como representante legal de la señora Clara tiene certeza de su caso con esa certeza podemos afirmar que en el caso de ella no ha habido reparaciones independientemente de que en otros casos se haya materializado o no el punto esencial que estamos tratando de subrayar porque así nos lo ha pedido Clara y como lo vieron es la centralidad de sus preocupaciones es que no podemos permitir que exista una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que con tal de figurar en los medios de comunicación y ser actor en la vida pública se dedique a atendir públicamente los montos de las reparaciones la entrega de las reparaciones colocando a los destinatarios de estas reparaciones en nuevas situaciones de riesgo que la CEAP haga eso en un caso donde como decía la licenciada Celi se trata de personas que viven en una región donde el Estado mexicano no garantiza la vida y la seguridad de las personas pues nos habla de que esa Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no está funcionando para su principal función que es el cuidado de la integridad y de los derechos de las personas víctimas que han sobrevivido hechos como el de Tlatlaya le paso la palabra a mi colega Mario para las otras preguntas Sí podemos decir claramente que con esta tendencia la CEAP desplaza a víctimas de manera forzada sometiéndolas a un riesgo extremo en las páginas 24 y 25 del informe pueden encontrar dos cuadros en donde viene reproducida la cadena de manto en el cuadro de la página 25 vienen todos los elementos que estuvieron vinculados por algún motivo con la propia orden y que la conocieron de manera activa y en el cuadro de la página 24 viene ya propiamente la cadena de mando hacia arriba en donde estamos hablando del mando del personal de tropa estamos hablando del comandante del 102 batallón de infantería estamos hablando del comandante de la 22 zona militar del comandante de la primera región militar también y es importante ustedes pueden ver en la hoja 21 donde viene la reproducción de la carátula de la orden de operación que en el proemio establece la letra así mismo se le reitera las disposiciones giradas por el propio alto mando como sigue normativamente el alto mando desde luego que es el secretario de la defensa entonces por eso es que hemos solicitado una investigación como yo les decía de la cadena de mando de abajo hacia arriba siendo necesario a partir de la propia orden que determinen si por la referencia al alto mando eso vincula directamente al secretario de la defensa pero está está claramente que esta investigación tendría que ser en fuero civil sin lugar a dudas por eso es que se lo hemos pedido a la a la seido básicamente esas serían las preguntas esperemos haber sido claros en las respuestas y bueno sin más quiero reiterar como director del centro centro pro el agradecimiento a los integrantes de sociedad civil fundaciones y desde luego de las los medios de comunicación si discúlpame Ernesto preguntó el compañero de la BBC cuál es la responsabilidad del gobierno de la república cumplir la constitución el artículo 21 reformado en el 2008 de la constitución dice las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil pues reiterar el agradecimiento a todas y todos por escucharnos desde luego el reconocimiento de su trabajo siempre profesional y comprometido a mis colegas del centro pro e invitarlos a que si gustan tomarnos una foto con el informe en la mano pues ahorita nos formaremos muchas gracias a todas y todos que si gustan que si gustan no que si gustan la visita que si gustan la visita de su trabajo